¿Cómo se va a estructurar? Estamos en eso, empieza la comisión a trabajar mañana, lo forman los funcionarios municipales, el intendente de ayer en reunión de gabinete, ampliada con todo el equipo, se resolvió eso, lo conforman los secretarios, los directores, el personal de la municipalidad, los encargados de algunas áreas, lo conforman ellos conjuntamente con los vecinos en amplia participación. ¿Aquel vecino que tenga experiencia y quiera colaborar, aportar horas de trabajo, puede llegar? Los brazos están abiertos, los recibimos, y mañana a partir de las 19 horas es la primera reunión para la fiesta del lúpulo. Los tiempos cortos, nos quedan... ¿Acá en el municipio? ¿Cómo? ¿En el municipio de la reunión? En el municipio, acá en la sala de la casa. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.